Hoy, quería empezar por el tema que abordamos ayer, porque acá de alguna forma, después de la noticia que conocimos la noche del martes, de que Olavini había sido declarado inocente, el doctor Carlos Soria, uno de los integrantes del equipo de la defensa de Olavini, el ciudadano sueco que fue injustamente perseguido y encarcelado por las autoridades de este país durante el gobierno de Lenín Moreno, han tomado una decisión y eso fue también noticia, después de la declaratoria de inocencia, se convierte en noticia lo que nos dijera el día de ayer en este espacio el doctor Carlos Soria, quien anunció que como defensa presentarán acciones judiciales en contra de María Paula Romo y Lenín Moreno. Anunció estas acciones judiciales en contra de todos quienes forjaron el proceso judicial contra el ciudadano sueco a fin de hacer respetar sus derechos, reivindicar su nombre y honra, además por los gastos en los que incurrió por este caso. Carlos Soria criticó la decisión de Fiscalía de apelar el dictamen unánime del Tribunal Penal de declarar inocente al informático, esto no debería pasar, si pierde debería perder bien la Fiscalía, además con la contundencia porque no tenían caso. El abogado Carlos Soria recordó que a lo largo de la audiencia los jueces remarcaron a la Fiscalía que no aportaron prueba para demostrar el delito, más allá de la rueda de prensa que dio María Paula Romo. Yo creo que hay que tener algo presente sobre este caso, que probablemente ayer se me pasó en el comentario, nos quedaba poco tiempo, además que le agradecemos nuevamente la gentileza al doctor Soria por atender la invitación. Bueno, tiene que ver con cómo empezó esto y cómo se forjó el caso de Olavini, tiene que ver con qué tipo de instituciones fueron las que forjaron justamente esos informes de inteligencia y las que dieron lugar a ese proceso de persecución en contra de un ciudadano inocente y en contra de un ciudadano extranjero, además que en qué condiciones queda el país en materia, por ejemplo, de defensa de los derechos humanos, cómo quedamos ante el mundo entero con casos como el de Olavini. Fue la policía. Fue la policía nacional la que entregó un informe lleno y plagado de mentiras que han logrado durante mucho tiempo casi casi que despedazar y destruir la vida de una persona inocente. Una persona que ha sido declarada unánimemente por un tribunal de justicia como inocente, quien es Olavini. Eso que le hicieron a Olavini se lo pueden hacer a usted, o me lo pueden hacer a mí, o se lo pueden hacer a cualquier otro ciudadano de este país. En este caso, porque sí, porque les dio la gana. Porque se trataba de una persona que tenía conocimientos, muchos conocimientos en materia informática, porque establecieron que como era amigo, había mantenido alguna reunión con Julian Assange, él era colaborador de Wikileaks o qué sé yo, y como además estaban en ese momento persiguiendo a todo lo que les parecía correíste, estaban como locos, ¿no? Y no se olviden de algunos personajes ahí, junto a Moreno, junto a María Paula Romo, estaban Juan Sebastián Roldán, estaba Michelena y estaban algunos otros desquiciados, persiguiendo a todo el mundo, ¿no? Como una suerte de cacería de brujas andaban. Y sí, que yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo que Olavini y su equipo de abogados están en todo su derecho de presentar estas acciones judiciales para tratar de reparar en algo el daño que han provocado en esta persona. Como decía ayer Carlos Soria, una de las cosas que no se conocen, porque claro, no tienen que ver ni con el proceso judicial, ni con la política, ni con todas estas tonterías que armaron entre la policía y el gobierno de Lenín Moreno, y la señora Romo. Olavini ni siquiera ha podido conocer a su sobrino, sobrina que obviamente vive en Suecia y que no ha podido viajar a conocer. Sus padres han tenido que venir, él no ha podido salir del país, ha estado acá casi cuatro años enjaulado en el Ecuador. No quería dejar de mencionar eso, me parece que era importante hacerlo, porque estamos en manos de esta gente. Yo les quiero invitar también a pensar y a reflexionar sobre lo que la policía en el caso de Olavini hizo con un informe lleno de mentiras. Para tratar de saciar la sed de odio y de venganza que sembró un gobierno como el de Lenín Moreno y a la cabeza con María Paula Romo, y los otros desquiciados que mencioné, Roldán, Michelén, Santiago Cuesta, en fin. Vamos a los temas políticos y quisiera atarlos con la inseguridad. En medio de esta campaña electoral hemos vivido una ola de violencia y de inseguridad que nunca, nunca la habíamos tenido en este país. Como hemos comentado durante estos días, cerramos el 2022 con casi 5.000 asesinatos y muertes violentas. Empezamos este 2023 con 161 asesinatos violentos, con muertes provocadas por la delincuencia, por el crimen organizado, por la inseguridad, denme lo que ustedes gusten, en el primer mes del año. 161 asesinatos. Y en medio de todo esto, una campaña electoral. Los políticos no han escapado de la inseguridad. En Portoviejo, hace algunas semanas hubo un atentado del que, por fortuna, para él, para su familia, para sus amigos, sus simpatizantes, logró salir con vida el señor Javier Pincai, candidato a la alcaldía de Portoviejo. Esto en Manaví. Quien no corrió con la misma suerte es quien aspiraba a ser elegido alcalde de Salinas en la península o en la provincia de Santa Elena, Julio César Faracho, por la unidad popular. A él sí lo asesinaron. Y lo asesinaron a plena luz del día mientras él hacía un recorrido con sus simpatizantes o sus militantes. Eso ha pasado en la campaña electoral. Ayer, ayer en horas de la noche, hemos conocido que durante el cierre de campaña en la prefectura de Los Ríos ocurrió un altercado, un incidente. Lo denunciaba Humberto Alvarado, candidato a la prefectura de Los Ríos por la revolución ciudadana. Ecuador, cierre de campaña en Quevedo, Los Ríos. Acabamos de ser víctimas de un atentado. El país vive en abandono. No nos detendrán. Hoy más firmes que nunca. Le pido a mis hermanos fluminenses que no se equivoquen. Y eso denunciaba justamente el candidato aspirante a prefecto de Los Ríos, Humberto Alvarado, en su cuenta de Twitter. Ayer hubo un atentado durante el cierre de campaña en Quevedo. La gente empezó a escuchar disparos y salía corriendo desesperada para obviamente tratar de ponerse a buen recaudo y salvar su vida. Ahí están viendo ustedes justamente las imágenes del momento en que empiezan a sonar los disparos y la gente que estaba reunida escuchando a los candidatos, al candidato al prefecto, los candidatos a las alcaldías, juntas parroquiales, etcétera, concejales, empezaron a correr desesperados, porque empezaron a escuchar disparos. Eso está pasando en el Ecuador. Ese es el Ecuador que tenemos. Ese es el Ecuador del encuentro. Ese es el Ecuador del encuentro que nos vendieron en la campaña electoral de 2021. Por eso me parece que justamente ese mensaje de este tuit del candidato, me parece que es potente. No hay lugar a equivocación en esta elección. No hay lugar a equivocación. Pretenden cambiar esta realidad, como les decía ayer, con una consulta popular. Y repito lo que les mencionaba ayer. Ahora he visto que hay funcionarios del gobierno que están ya empezando un poco a tratar de dosificar la potencia y el nivel de contundencia de sus argumentos para convencer a la mayoría de ciudadanos que voten por el sí. Y ya le veo, por ejemplo, al ministro de gobierno, el señor Jiménez, me parece que es del nombre. Acá no viene desde hace mucho, desde que era asambleísta. Ya no recuerdo ni su nombre. Jiménez es el apellido. Decir que no, no, que la consulta no va a convertir a Ecuador en Suiza de la noche a la mañana. Yo ayer les decía, si es que gana el sí en el caso hipotético de que eso pase, porque esa es la ilusión que le han vendido a la gente a través de una campaña muy potente, metiéndole miedo. Yo entendería que desde el lunes 6 de febrero en este país se van a acabar los robos, los asesinatos, los sicariatos. Se va a acabar el crimen organizado. Lo entenderé así, porque le están vendiendo a la ciudadanía la idea de que si es que gana el sí, acá se solucionan absolutamente todos los problemas por los que enfrenta el país. Pero ahora ya sale el ministro y dice, ojo, ah, ojo, que no es que con la consulta y el sí, el Ecuador se va a convertir en Suiza de la noche a la mañana. Tenemos un gobierno que no tiene idea de qué hacer con la seguridad. Entonces acá pueden hacer consulta popular, pueden hacer la reforma o enmienda constitucional, que también es otra más de las estrategias para tratar de lanzarle la pelotita y la responsabilidad a la Asamblea. Pueden inventarse cualquier mecanismo, el que ustedes quieran. Acá no hay recetas mágicas, siempre y cuando no exista por parte del gobierno la decisión de empezar a trabajar y a implementar un plan de seguridad. Ese plan de seguridad que lo tienen en papeles, pero que parece es un cuaderno en blanco. Porque nadie conoce el plan de seguridad. ¿Se acuerdan ustedes que salió por ahí algún funcionario a decirnos que para implementar ese plan necesitaban 5 mil millones de dólares? ¿Se acuerdan ustedes que el presidente Lazo le ofreció a la Policía Nacional en abril del año pasado entregarles 1.200 millones de dólares? 1.200 millones además que corresponde al presupuesto anual que le entregue el gobierno a la policía. Pero les ofreció darles 1.200 millones. Como que les estaba haciendo un favor. Y lo que pasaba es que eso corresponde a los presupuestos que tienen ya previstos los policías. Y ahí tiene que ver con, me imagino yo, gasto corriente que son los sueldos y tiene que ver también con el tema de dotación de armas, implementos, chalecos, botas, uniformes, patrujeros, motos, gasolina, etc. La señora Sichel, quien hace algunos días atrás intentó alabraba meterse por la puerta administrativa de la mitad del mundo sin pagar entrada para hacer videos y spots a favor del sí en la campaña millonaria que está haciendo el gobierno. Habrá que ver también qué tipo de valores son los que ha destinado el gobierno nacional para esta campaña a favor del sí. Mientras a un prefecto de provincias como Pichincha, por ejemplo, le entregan apenas 50.000 dolaritos para que pauten radio, en televisión, bases, etc. Habrá que ver cuánto se ha gastado el gobierno solo en redes sociales para promocionar el sí. Y hacer un comparativo. Financiándolo, por ejemplo, viáticos y el paseo de funcionarios como la señora Sichel por todo el país. Pueden ustedes entrar a ver su cuenta de Instagram. Estoquear su cuenta de Instagram. Se va a encontrar que se ha paseado por todo el país promocionando el sí con platita que la ponen ustedes, que la ponemos todos los ecuatorianos. Entonces, de ahí en su Twitter, en las últimas horas, ha dicho Hay dos preguntas que además no sabemos de qué manera van a ayudar a solucionar el problema de la inseguridad. Dos preguntas, no ocho. Ahí hay temas del Consejo de Participación, de la Asamblea, organizaciones políticas, agua y ambiente. Privatizando el agua, ¿cómo ayuda a solucionar el problema de la inseguridad? Le pregunto. ¿Votar todo o no soluciona los problemas de los ecuatorianos? Yo le devuelvo la pregunta, señora Sichel. ¿Votar todo sí soluciona los problemas de los ecuatorianos? ¿Ustedes no llegaron en el 2021 a ser gobierno ofreciéndonos a los ecuatorianos a arreglar los problemas de este país en 100 minutos? La pregunta suya y la pregunta que yo le formulo tiene la misma respuesta y es no. Ni el todo sí, ni el todo no solucionan nada en este país. ¿Sabe por qué? Porque hay un gobierno que está cruzado de brazos. Gana el sí o gana el no, vamos a seguir teniendo el mismo gobierno. Gobierno al que usted representa. Gobierno que, por ejemplo, durante la peor crisis de inseguridad de Esmeraldas, decidió enviar a la provincia 200 policías y poner 10.000 policías para un partido de fútbol en Guayaquil. Ahí tiene la respuesta, señora Sichel. Que es además la misma a la pregunta que yo le planteo. ¿Votar todo sí, todo no? ¿Soluciona los problemas? No, no soluciona. Porque van a seguir los mismos incompetentes que usted los tiene muy cerca, gobernando este país. Así que la respuesta es no, no soluciona nada. Ahora hablemos un poquito de política, ¿les parece? Vamos con el tema, vamos a la inversa, Améli, te voy a cambiar el orden. Porque ya me puse a hablar de la consulta de la elección del domingo, entonces, ¿qué fue lo que dijo el presidente Lazo con respecto de la elección para la alcaldía de Guayaquil? Ustedes probablemente quieren saber por quién yo voy a votar para alcalde en Guayaquil. No les voy a decir. No les voy a decir por quién voy a votar. Pero sí les voy a decir por quién no voy a votar. No voy a votar por quién ha destruido las finanzas del municipio de Guayaquil en los últimos cuatro años. Municipio que jamás buscaba endeudarse en el Bede. Ahora desesperadamente busca recursos del Bede. Porque nadie sabe, nadie, nadie, dónde están los dineros del municipio de Guayaquil. Yo no voy a votar por esa persona. Por esa persona no voto. Y yo les pido a los ecuatorianos que reflexionemos nuestro voto. Para ver si quien nos pide el voto merece nuestra confianza. Bien. Le saquen cara a la alcaldesa que recurre al Bede, el Banco del Estado, al que pueden recurrir no solo al municipio de Guayaquil, sino a los otros 220 municipios y las 23 prefecturas que hay en este país. El Banco del Estado, presidente, no es el suyo. Ese es del Banco de Guayaquil. El Banco del Estado es de todos los ecuatorianos. Así que no le saquen cara a su ex aliada, la señora Viteri, que ahora con el municipio recurre al Estado para sacar un crédito. Muy feo eso. Como también es feo ver que ahora quienes fueron aliados salen a decirse de todo. El señor Lazo fue parte de la Alcaldía Social Cristiana a través de estas famosas fundaciones. Creo que él controló la del terminal terrestre. Cuando el municipio de Guayaquil a través de estas fundaciones privadas empezó a regenerar la ciudad, Lazo fue parte de la administración de Nebot. Yo extendería la pregunta que hace Lazo. ¿Dónde están los recursos del municipio de Guayaquil o cómo están manejadas las finanzas del municipio de Guayaquil? No solo en la Alcaldía de la señora Viteri, sino también durante los 20 años de la Alcaldía de Jaime Nebot. Resulta que 30 años de administración social cristiana en Guayaquil y no hay un solo caso de corrupción en Guayaquil. Les parece a ustedes extraño. Una ciudad que maneja casi 800 millones de dólares al año. Solo esa administración es pulcra. ¿O tendrá que ver también con el control que tienen sobre los organismos de control? Pregunto, valga la redundancia. Pero les pregunto. Solo la Alcaldía de Guayaquil maneja las finanzas con una pulcritud increíble. Si usted duda, presidente, del mal manejo financiero del municipio, pida a la Contraloría que haga una auditoría al municipio. Pero hágalo por los canales que debería serlos, ¿no? Por las pantallas de televisión o usando esto mediáticamente para ganar medio voto. Para sus candidatos o los candidatos de su partido, que es Creo. ¿Qué fue lo que dijo Cintia Viteri? Escuchemos ahora sobre el presidente Lazo. No podemos tapar el sol con un dedo. Aquí todos ustedes, padres de familia y chicos, tienen terror de salir a las calles. Tienen terror de que los asalten. Tienen terror de que en una balacera en la calle caigan como víctimas secundarias de un problema que no es el suyo. Tienen terror de que en los parques también sus hijos caigan asesinados por balas perdidas. Ese primer deber del Estado, de la seguridad, no lo cumple. Y ustedes han dado todo a la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional no puede actuar si no tiene un presidente o una presidenta que se amarre los pantalones. Y pueda depender a este país y a esta ciudad como ustedes defienden a sus familias. Entonces, señores, si este gobierno no nos da ni salud, ni educación, ni seguridad, entonces es mejor que se vaya y que deje a esta ciudad que unir con su hija. ¡Ese es la laquil! ¡Ese es el poder del pueblo! ¡Ese somos nosotros! ¡Muchísimas gracias, ciudad de la ciudad! Me imagino, no sé, compañeros, por favor, revisen las redes de la Fiscalía. ¿Están adhanando ya el domicilio de Cintia Viteri por golpismo o por instigación? ¿O no? ¿No, no, cierto? No. Si este gobierno no da salud, si este gobierno no da educación, si este gobierno no da seguridad, es mejor que se vaya. Dice la candidata del Partido Social Cristiano a la Alcaldía de Guayaquil por la reelección. El partido de la señora Viteri votó en contra de la aplicación del numeral 2 del artículo 130 de la Constitución en junio pasado, cuando, por una vía constitucional y parlamentaria, se buscaba que a este señor, que él ya dice que es un incompetente, que no da ni salud, ni educación, ni seguridad, que sería mejor que se vaya. Bueno, la Asamblea quiso mandarlo a su casa, el presidente Lazo, y el partido de la señora Viteri impidió que eso ocurra. ¿O es que ya nos olvidamos cómo votaron los socialcristianos en aquella sesión de junio del 2022, durante las protestas? La misma señora Viteri, en la elección del 2021, se subía a las tarimas a pedirles a ustedes, ciudadanos, de Guayaquil y de toda la provincia del Guayas, y de todo el país, que voten por Lazo. Porque ellos tenían las recetas mágicas para en 100 minutos solucionar todos los problemas del país. El presidente que hoy gobierna el Ecuador es el presidente promovido por el Partido Social Cristiano y por la señora Viteri, y por Jaime Nebot, quien ha tenido además una postura absolutamente tibia con respecto, por ejemplo, de la consulta popular. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Pero todos ellos, la señora Viteri, la señora González, el señor Nebot, andaban en las tarimas festejándole al presidente Lazo cuando era candidato, cuando hacía los mítines en los que decía que si quieren beber los domingos, ya que chucha, que beban nomás. Y le celebraban y se reían y le aplaudían ese nivel de erudicidad en su discurso al presidente Lazo. Hoy dice que es un completo incompetente que es mejor que se vaya a su casa. La señora Viteri cuando habla de la supuesta defensa de Guayaquil durante las protestas de octubre del 19 y de junio del 22, por ejemplo, ella no estaba defendiendo a Guayaquil, ella estaba defendiendo a los gobiernos de turno, a Lenín Moreno y a Lazo. No vengan a engañar, por Dios ya. Es por eso que la gente no cree a la mayor cantidad de políticos, doña Cintia. Porque fíjese, antes usted estaba en la tarima con el presidente Lazo, presidente Lazo, usted antes estaba en la tarima con la señora Viteri. Hoy se dicen de todo. A mí, la verdad, escucharles hoy y volver al pasado, al 2021 o al 2017, donde también se juntaron en la segunda vuelta, no me provoca ya risa, me provoca indignación. Porque creo que la teoría que yo les digo cada mañana, que soy súper repetitivo con ese tema, les puedo resultar cansón, pero cada vez estoy más convencido de eso. ¿Están ellos seguros de que los ecuatorianos somos una manada de idiotas? Si no, googleen. Hoy Lazo dice que no va a votar por esta señora porque se ha robado la plata del municipio de Guayaquil. La señora dice que el presidente Lazo es mejor que se vaya porque es un completo inútil. Googleen. Vamos a 2021 y van a ver ustedes que los dos estaban subidos en la misma tarima, empujando la misma camioneta. Hoy estamos en campaña. El lunes, cuando todo esto haya pasado, volverán a ser amigos. Se seguirán riendo de ustedes y de nosotros. Eso es lo que va a pasar. 7 con 36. Cerremos con el último video. El del presidente Lazo diciendo que su gobierno está bajo ataque. Por favor. Estamos bajo ataque. Bajo un ataque grosero, mentiroso, que pretende manchar la honra de mi gobierno y mi honra personal. Cosa que no lo vamos a permitir. En 20 meses de gobierno hice todo lo necesario y he cumplido con tirar al tacho de basura de la historia aquella ley mordaza. Pero una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que bajo el título de periodistas desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno honesto. ¿En dónde está tipificado eso como asesinato a la reputación de quien el COIP? No hay nada de eso, por cierto. Y yo solo quería que vean y escuchen este video. Yo no voy a hacer ningún comentario sobre estos alaridos destemplados del presidente Lazo. Fuerte abrazo, profe. Nos vemos nuevamente mañana con usted para cerrar la semana. ¡Gracias!